Declaran ante el juez tercero de distrito los tres presuntos secuestradores quienes se encuentran relacionados con el levantón de un empresario restaurantero de Playa del Carmen. Los tres detenidos, Guillermo Villa Mendoza, Abraham Sánchez Chino y Denis Gerardo Rodríguez Pacheco, fueron trasladados a una unidad de la Agencia Federal de Investigaciones, misma que fue custodiada por dos unidades de la Policía Federal, quienes montaron un discreto operativo afuera de los juzgados. En punto de las 9.45 horas salió el convoy del penal de Cancún dirigiéndose a la avenida Nader, donde ingresaron los tres detenidos cubriéndose el rostro para evitar que sean captados por la lente de los reporteros. Los tres antes mencionados se encuentran relacionados con el delito de privación ilegal de la libertad, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Finalmente, después de varias horas, los tres detenidos abandonaron las instalaciones del juzgado para trasladarse de nueva cuenta a la cárcel pública municipal de Benito Juárez. Con imágenes de Jonathan Díaz, para Notivision, Cecilia Solís.